¿Cómo andan? Pero muy buenos días para todos. ¿Andas bien? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Precioso. Ni se me ocurre preguntar los chistes que hizo Coco hoy de mañana. No. No sabe. No, se guardó el chiste. On fire. Se ve que tuvo un buen fin de semana. No, no, lo que pasa es que no vine el viernes porque me implanté células madres. ¿En serio? No me digas. Ahora escucho una voz todo el tiempo que me dice ¡A comer! Es muy bueno. ¿Entendieron? No entendí. Puedes rendir paz. Es muy duro, un lunes esto. Es muy bueno. Es la cara de Nadia. Ay, Dios. Bueno, Nadia, ¿cómo arrancaron los más chicos? Contanos. No, bien. Eso te les iba a decir. Lo peor de todo es que no me puedo abandonar el móvil porque tengo una nota y ya me voy a poner seria. Vamos a empezar a hablar de esta jornada muy especial que se está viviendo en todo el país con el inicio de clases. Y ya voy a saludar a Olga de las Heras que es subdirectora de Educación Inicial y Primaria. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Bueno, bienvenidos a esta institución porque estamos en el patio de un jardín de infantes, en este momento en el jardín 237 de la zona de Capurro, disfrutando de un día espectacular con mucha alegría. Mucha alegría porque comenzamos las clases. En el día de hoy, alegría para los maestros, el cuerpo docente, para la familia, principalmente para los niños, deseosos del reencuentro, que eso es muy importante. Es un día de mucha alegría. Bueno, ¿y cómo se han preparado en todas las escuelas, los jardines del país para este comienzo de clases? Gracias. Bueno, siempre todos los años hay mucha preparación para este día y este año vamos a disfrutarlo más aún. Pensemos que estamos en un año muy especial, libre de pandemia, de que podemos disfrutar, de que no tenemos los barbijos, de que no tenemos tantas limitaciones sanitarias, más allá de los cuidados, por supuesto, de higiene, básicos, pero es un momento de abrazos también. Muy bien. Entonces, estuvimos compartiendo con las maestras, con el cuerpo inspectivo y realmente todo muy bien. Bueno, los venimos preparando el día 22 de febrero, o sea que estas maestras vienen trabajando desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo, que fue el viernes, que ahí terminamos toda esta etapa de organización de la institución, organización administrativa y también un gran espacio para poder reflexionar sobre algo tan importante que comenzamos en este año 2023, que es la transformación curricular, con muchos materiales para ponernos a tono, o sea que fue muy frutífero haber tenido todos estos días. Y bueno, y hoy comenzamos con el primer ciclo. Hoy, 6 de marzo, comienzan los niños de 3 años, 4, 5, 6 y 7, primero y segundo de escuela, y mañana martes el segundo ciclo, que es tercero, cuarto y quinto y sexto. ¿Cómo se han preparado los maestros para esta transformación curricular que recién comentabas y también cómo lo han tomado las familias? Bueno, cuando hay cambios, siempre, en la vida nuestra, los cambios crea ese tipo, a veces momentos de ansiedad, algunos podrán tener determinada incertidumbre, pero los cambios llevan justamente esos momentos a veces de preguntas y de dudas y que estamos acompañando a los maestros. Los maestros del año 2022 se vienen ya preparándose, hemos tenido cursos, cursos de formación para los maestros sobre esta nueva propuesta, que es una propuesta metodológica que apunta más a, digamos, a ver al alumno en su integralidad. O sea, es una propuesta organizada con mira al desarrollo de competencias. Entonces, desde todo el año 2022 estuvimos todos en lo que es la parte conceptual y en este año ya lo más operativo del aula, o sea, la planificación de aula. Ola, ¿cómo va a ser este año el año curricular? Bueno, el año curricular ya estamos en el tema del 2023, primer ciclo. Ahora, pueden preguntar las familias, ¿no? ¿Qué cambios pueden haber? Tengo un niño en primer ciclo, ¿qué hay de diferente en la escuela? La diferencia en la escuela es la metodología de trabajo. Se van a desestructurar, por decir así, las aulas, en el sentido de que los maestros van a tener mayor interacción y mayor trabajo colaborativo entre ellos de poder interactuar un maestro con otro grupo y los niños seguir un proceso de acompañamiento que termina en el segundo ciclo, que termina cuando el niño termina el segundo año. O sea que estamos hablando de un reglamento de promoción que habilita al niño a seguir el tránsito y en segundo año ahí entonces posesionarnos si está o no el niño ya con las competencias básicas incorporadas para pasar a tercero. Darle tranquilidad a la familia que este cambio de metodología de trabajo y este cambio también de cómo evaluar el alumno, porque ahora el alumno se evalúa de otra manera, no tiene que llevarlos a dudas. Que se acerque al maestro, que pregunte, porque nosotros estamos justamente apoyando mucho a la atención de las familias en este sentido para que no se sientan como inseguras de lo que puede pasar con su niño. Eso en el ámbito, digamos, de lo que corresponde. Ahora los que están en propia transformación, propiamente dicha, porque tienen el programa. ¿Qué sucede con los otros niños, con los que vienen tercero, cuarto, quinto y sexto, que ahí no tenemos en este año la transformación? Pero si el maestro está incorporado a la institución, no podemos pensar en un maestro que esté separado del resto de los docentes. Entonces, si la escuela ha priorizado, dentro de esas 10 competencias que tenemos que desarrollar, ha priorizado aquellas que responden a las necesidades de la escuela, a las necesidades del alumno, que responden después del diagnóstico, que realmente esto tengo que focalizarlo más, ¿no? Puede ser lengua, puede ser desarrollo de pensamiento matemático. El resto de la escuela también acompaña en la metodología de trabajo, que es por talleres, por proyectos. Entonces, está en lo que llamamos nosotros involucrado en un proyecto institucional. Olga, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a las órdenes. Y bueno, estamos con 330.000 niños que comienzan hoy. Educación inicial con un número muy importante también de alumnos, que más de 82.000 niños que están en el área. Es decir, bueno, estamos realmente muy, pero muy motivados para empezar el año. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos a Olga de las Heras contándonos cómo se está viviendo en todo el país esta jornada con el inicio de clases. Impecable. Qué lindo, más todos los niños ahí por alrededor. Nadia, ¿te acordás de tus primeros días de clase? ¿Te gustaba ir o estabas media como tímida? Sí, me encantaba. Iba a la guardería, o sea, al jardín. Iba a la guardería de los funcionarios de ANCAP, porque mi madre trabajaba ahí. Y hasta los seis años fui a esa guardería y me encantaba. Los mejores recuerdos. Qué lindo. Divino. Buenísimo, Nadia. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito nada más. Hasta luego. Chau, chau. Muy bien.